hola a todos chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de town gameplays ok no pues hoy les traigo una vídeo teoría mi primera vídeo teoría de un juego lo estoy grabando en la computadora con windows 8 así que no aquí no puedo editar y por más aquí no hay lag pero tampoco puedo editar y les traigo esta imagen que fue publicada en scottgames.com hace un día dos días aproximadamente este bueno vamos a analizarlo poco a poco primero podemos yo creo que este nuevo animatrónico llamado Spring Freddy por los teoristas ahora Spring Freddy Red Freddy o Red Springtrap fue el que agarró el sombrero que desapareció hace unos días de la página de scott siguiendo vamos a ver esta uña tornillo o filosa o como la quieran llamar con la mano destruida pensando que así es como nos va a poder matar se le da el mismo brazo que Springtrap solamente que sin órganos es decir solamente el endoesqueleto los ojos son los de Springtrap y las orejas están cortadas y no se sabe si son las de Springtrap y no se sabe si son las de Springtrap o las de Freddy en su cuerpo podemos ver tres minis Freddy uno acá otro acá y otro acá pero hay algo que la gente no se ha dado cuenta que es acá si se fijan aquí está el ojo, los dientes del otro Freddy y su sombrero es decir que hay un cuarto Freddy, mini Freddy que está pegado en el cuerpo de Spring Freddy, no se yendo acá podemos ver que dice The Final Chapter en español sería el capítulo final vemos unas letras ahí atrás pero solo aquí se ve una N y una G luego voy con eso The Final Chapter, quiere decir que ya la saga se acaba de terminar para mí estas sagas debió haberse terminado igual con un cuarto juego pero sacar un juego por año es decir que 2014 un juego el primero 2015 otro juego el segundo 2016 el tercero y 2017 el último porque uno, Scott se pudo ganar creo que mucho más dinero vendiendo juegos diferentes y dándonos más teasers pudo haber mejorado la calidad de los juegos ya que hacer un juego en menos de 6 meses por más que sea la calidad no es la misma pero aún así todos estamos felices y por penúltima cosa vemos la fecha 31 de octubre de 2015 Halloween en Estados Unidos será que tiene algo preparado vamos a la imagen con brillo se puede leer las letras Nightmare que nos recuerda por lo menos a mí me recuerda a dos cosas uno la noche Nightmare del Five Nights at Freddy's 3 y otra cosa que es aquí donde viene mi teoría personal si van a la página de Scott Cawthon van a encontrar esta misma imagen pero donde sale Scott Games no dice Scott Games normalmente sino que dice Scott o sea vamos a quitarle las letras y dice 8 7 7 8 8 8 no 8 7 7 8 7 8 7 me parece que tiene que ver muchísimo con la mordida del 87 aquí es donde viene mi teoría este animatrónico es Freddy pero de una manera diferente y aquí es donde viene la palabra Nightmare Jeremy fue en un orden cronológico día X de 1987 Jeremy estaba en la fiesta fue mordido por Freddy por Springtrap por Mangle o por Foxy es decir que ahorita tenemos dos sospechosos más todo el mundo creía que era Mangle yo siempre opté por Foxy pero ahora quizás haya sido Freddy o Springtrap o alguien dentro de su traje pero eso lo descubriremos con otro teaser ahora con la palabra Nightmare la palabra Nightmare a mi me suena de que Jeremy está en un estado de coma y así es como ve a los animatrónicos ya que está en un estado de coma